Este sí es un robot malvado, y tú controlas el auto que él está programado para destruir. Él es el nuevo robot Showdown de Tycho Radio Control. ¿Podrás detenerlo antes de que te destruya? Te casará con sus sensores que bloquean tu coche. La única manera de escapar es manejar como un experto. Pero cuidado, porque si te golpea una, dos o tres veces, tú perderás. Ahora es tu turno de vengarte. Tycho Radio Controlate. Nuevo robot Showdown de Tycho Radio Control. Tiene tres niveles de juego.